Primero yo tengo mis dudas de que Donald Trump lo vea como amigo, porque después de todo lo que le ha hecho a México decir que Donald Trump es su amigo, cuando nos convirtió en tercer país seguro, porque así lo decidió el gobierno mexicano, cuando se encargó además, yo no sé si el presidente López Obrador sea muy iluso, pero la realidad es que utilizó a la Guardia Nacional para dedicarse de lleno al tema de los migrantes, cómo hacerle el trabajo a los Estados Unidos en la frontera para detener migrantes, se va a reír Trump con su cartita, pues sí, la verdad es que Trump está en campaña, como ustedes se han dado cuenta, Trump está en campaña, este mismo año tenemos, bueno, tienen ellos elecciones en el mes de noviembre, entonces él está en campaña y siempre que, y hemos visto que sus banderas de campaña es hablar sobre el muro, vamos a subir el muro todavía más, ¿no? Vamos a terminar con el muro. Bueno, AMLO dice que le llevará una carta a Donald Trump para demostrarle que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, eso es lo que dijo en la mañanera del día de hoy. Corre video. Aquí aprovecho para abrir un paréntesis, porque le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo, Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá, sobre los dos temas. El caso migratorio le voy a demostrar de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron y hicieron un país muy próspero. Eso se debe de aclarar. Equipo, ya córtenle, ya córtenle, qué barbaridad, dice mucha barbaridad este presidente. Bueno, primero yo tengo mis dudas de que Donald Trump lo vea como amigo, porque después de todo lo que le ha hecho a México decir que Donald Trump es su amigo, cuando nos convirtió en tercer país seguro, porque así lo decidió el gobierno mexicano, cuando se encargó además, yo no sé si el presidente López Obrador sea muy iluso, pero la realidad es que utilizó a la Guardia Nacional para dedicarse de lleno al tema de los migrantes, ¿cómo hacerle el trabajo a los Estados Unidos en la frontera para detener migrantes, para que se quedaran en territorio mexicano y no intentaran siquiera ir hacia los Estados Unidos? Esa es la realidad, eso es lo que pasó con los migrantes y nosotros lo denunciamos miles de veces. Este muro, al final del día, lo hizo el mismo López Obrador con esta policía que puso en la frontera para lastimar, porque muchos migrantes fueron lastimados, se abusó de ellos y esto lo hizo el gobierno mexicano. No nos hagamos, presidente López Obrador, pero de amigos, yo aquí leo a muchos en el chat que coinciden conmigo y les da risa cuando dice mi amigo Donald Trump. De entrada, ¿por qué tiene que dirigirle una carta a Donald Trump cuando Donald Trump no es el presidente hoy de los Estados Unidos de Norteamérica? El presidente hoy es Joe Biden, pero él insiste, insiste en tener este diálogo con Donald Trump y yo no creo que sea a través de una carta para decirle que no llevan droga los migrantes hacia Estados Unidos. Claro que los migrantes van hacia los Estados Unidos a buscar una mejor vida, a buscar las oportunidades que hoy no tienen en México, literal, que el gobierno no les ha dado la posibilidad de tener un empleo digno, de poderse quedar en su tierra. Muchos de ellos huyen de México por la violencia, porque saben que si regresan a su comunidad los van a matar, literal. Eso es lo que está pasando con parte de la migración. Claro que habrá muchos que por su propio pie digan yo quiero ir a buscar una oportunidad del sueño americano, que termina siendo la pesadilla americana. ¿Por qué? Por los polleros y por mucho de lo que hemos platicado aquí, que cuántas veces no hemos visto a migrantes que terminan hacinados en una caja botada en la frontera. Y yo no he visto activismo por parte del gobierno mexicano para evitar todos estos abusos a nuestras hermanas y a nuestros hermanos migrantes que van hacia los Estados Unidos a buscar una oportunidad y, ¿por qué no decirlo? También a muchos que vienen de Centroamérica y termina siendo una pesadilla su paso por México buscando también el sueño americano. Nos dice Olga, Ana María Loredo Venegas. Sí, Mariana, tienes razón, se va a reír Trump con su cartita. Pues sí, la verdad es que Trump está en campaña. Como ustedes se han dado cuenta, Trump está en campaña. Este mismo año tenemos, bueno, tienen ellos elecciones en el mes de noviembre. Entonces, él está en campaña y siempre que, y hemos visto que sus banderas de campaña es hablar sobre el muro, vamos a subir el muro todavía más, ¿no? Vamos a terminar con el muro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre utilizando a los migrantes, ¿no? Incluso hace algunos años él mismo dijo que los migrantes eran delincuentes y salimos muchos a defender a los hermanos migrantes. Pero la realidad es que, pues, el presidente mexicano no ha defendido a los hermanos migrantes. De hecho, se ostenta como, ostenta como un logro del gobierno mexicano el tema de las remesas, que también lo hemos comentado aquí. Nos dice Ana Travolsi, gracias Ana, tú siempre estás aquí conectada, ni se va a molestar en abrir la carta. Yo les preguntaría, ¿qué va a hacer con la cartita? Si es que López Obrador le manda la cartita, ¿la romperá, no la romperá? ¿la va a leer? La verdad es que lo dudo mucho. Tal vez alguien de su equipo abra la carta, pero lo dudo mucho. Nos pone aquí también Víctor Villagómez, Trump es la esperanza de México, solo Trump puede contener a la 4T y hacer lo que la oposición y sus escaramuzas no pueden. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que Trump es la esperanza de México? Yo honestamente creo que Donald Trump está utilizando más bien los temas de México, el tema de la migración, de la seguridad, para tener banderas en su campaña rumbo a la reelección. Dalia, si nos puedes ayudar a leer un par de comentarios. Sí, tenemos un par de preguntas. Primero, Chernán María desde el inicio mandó este mensaje, dice, hablen porfa de las elecciones en Venezuela y el trabajo extraordinario de María Corina Machado, es una heroína y todo lo que Maburro los está atacando vil y cínicamente. Julio Vázquez también pregunta, buen día, pregunta, dice el viejo Huango que la gasolina con Calderón subió al 100% con Peña y 200% y que con él no ha aumentado totalmente falso. Fernando Carrillo comenta también, hola Mariana, buen día, quisiera preguntarte si se ha hecho algo en el tema del drenaje profundo, porque lo que se vivió ayer por el sur de la ciudad fue algo que nunca había pasado. Sí, totalmente, acuérdense que con el tema del drenaje profundo este gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Morena, no le ha invertido un solo peso y nosotros insistimos en que los últimos 27 años, por eso surgió el cambio en la capital de la República, los últimos 27 años este mismo grupo político ha decidido que el tema del agua no es importante, que el tema del drenaje profundo tampoco es importante y bueno, con el tema de las elecciones en Venezuela, claro, Dalia, vamos a platicar. ¡Gracias!